No el proyecto como tal, el proyecto finalizado, sino un proceso de un proyecto que se llama Crona, que es una investigación que vengo haciendo desde el 2006 en torno al color. Básicamente yo empecé como dibujante mi carrera como artista. Normalmente los dibujantes hacemos las cosas en blanco y negro. Tenemos una especie de hacia el color, hasta que finalmente yo decidí hacer una investigación en torno al color, precisamente para, desde el dibujo, meter, digamos, el color como un elemento básico. En Bogotá, por espacio, se lograron mostrar las tres etapas del proyecto generales que fueron la primera etapa, que es toda la etapa del taller, de todas las pruebas y errores en torno a estas primeras aproximaciones, en torno al color, a generar, digamos, una nueva manera de ver a partir de gotas coloreadas, que es como mi proyecto y es como todas estas imágenes de pruebas y de dejar secar y de superposiciones y de todo que es básicamente el taller. La segunda parte es unos cuadros muy depurados en donde yo básicamente me tiré un cuadro y está el cuadro terminado. Entonces está como el antes y el después, como en una parte intermedia del proceso en donde hubo un error irreparable y tocó volver a empezar de ceros y está el cuadro pues al lado terminado donde se puede hacer como una pequeña comparación de buscar los errores, que es exactamente la misma imagen, pero pues una está dañada. Y la tercera parte es exactamente lo inverso que intenté hacer en el color, porque el color que se usa normalmente en la pintura es un color opaco que se sobrepone sobre una superficie blanca, en este caso es el color, y una pequeña instalación que se llama su sombra coloreada, que son los colores básicos de la luz que se superponen y se añaden para generar la luz blanca. Entonces en un cuarto oscuro se proyecta la luz roja, la luz verde y la luz azul, que con la interferencia del espectador pues generan sombras coloreadas. Pues bueno, lo que se mostró en el taller básicamente fue todo. Si hay alguien lo suficientemente juicioso que se demorara el suficiente tiempo, hubiera logrado entender como paso a paso cómo se logran y cómo se hacen las cosas que yo hago, digamos, en el taller. El taller mío básicamente es un taller en donde todos los procesos son absolutamente, digamos, como demorados y infieren un montón de tiempo de estar sentado precisamente enfrente de un cuadro haciendo las cosas. No es una cosa inmediata, no es una cosa de, digamos, así como de impresión automática, como se intenta hacer como con las nuevas tecnologías, que las cosas sean muchísimo más rápidas e inmediatas. En este caso yo hago como completamente lo inverso, que es como tomar esas imágenes ya existentes y las transformo, digamos, en un proceso bastante depurado manual a otro tipo de cosas. Muestra exactamente ese proceso, qué es lo que no se muestra en las exhibiciones finales, ¿no? Como todo este proceso intermedio que hay veces como mucho más rico y más importante que simplemente el cuadro terminado absolutamente limpio y pulido. Pero nunca se muestra, digamos, como esta intimidad del taller y todas estas pruebas para llegar a eso, sobre todo todos los errores, ¿no? Siempre se muestran, es como las cosas terminadas y marcadas y bonitas y no los errores intermedios. Yo estoy ahí mostrando prácticamente todo. No necesito, o sea, no es... Todas las obras no necesitan mostrar su proceso. Es decir, hay obras en donde si el cocinero revela su secreto, pierde la gracia, digamos, el plato. Pero en este caso en particular creo que es importante para entender, digamos, como la magnitud de la investigación como tal. Todas las cosas formales normalmente tienen un trasfondo, necesariamente. O sea, no es una cosa absolutamente caprichosa y formal que pase en ese tipo de cosas porque pues no tendría ningún sentido. Para eso, digamos, uno, como yo reciclo imágenes, o sea, las imágenes ya existen y ya están ahí, yo lo que hago es como reconfigurarlos y darle una nueva voz. No es lo mismo hacerlas en un proceso depurado, gota a gota, que reimprimirlas o este tipo de cosas. Y una pequeña diferencia con la cuestión pop, y es que sí, muchas de las cosas que hago tienen una cercanía con lo pop, es que a pesar de que yo uso colores vivos, a pesar de que las imágenes son algo así como unarias y a pesar de todo esto, el pop normalmente, pues el pop más conocido, es absolutamente serial. Y se hacen a partir de serigrafías, a partir de repeticiones y a partir de todo, mientras que yo lo que hago es hacer una sola cosa. La repetición existe, es en la manera en que se hace. Es decir, que para hacer arte no necesariamente solo los referentes tienen que ser a partir del arte, sino que los referentes, o sea, uno se construye de muchísimas más cosas que solamente de estos pequeños referentes. El punto y el color son elementos básicos necesarios para cualquier cosa. Es decir, yo utilizo el punto como concepto, a veces como punto de esfero, hay veces como gota, hay veces como ojo de muñeco, hay veces como acumulación, hay veces como puntillismo. Básicamente el proyecto de Croma partió a partir del álbum familiar. Y pues básicamente el álbum familiar infiere también memoria, recupera memoria como esta construcción de su propia historia a partir de imágenes. Es el álbum familiar y esa recuperación de imágenes, es decir, como el álbum familiar que está en cada una de las casas que prácticamente no revisamos casi nunca, hacen parte, digamos, de nuestra construcción imaginaria de familia, de clan, de grupo social. Eso intenté que se notara porque la importancia de las fotografías de época es que revelen realmente como el momento y como ese ambiente de ciertas fechas. Entonces, básicamente cualquier persona que haya crecido en los ochentas tiene cierta similitud, digamos, las fotografías de las cuales yo parto para generar el proyecto Croma y tienen como ese mismo ambiente, la ropa. No hay ninguna academia que lo termine a uno de educar, pero uno creería yo que en este momento no se podría educar lo suficientemente bien sin academia. Y yo creo que los procesos artísticos se tienen que aprender diversamente. Tanto encerrado en un taller, como debatiendo en las clases con diferentes personas, tanto viendo televisión, tanto jugando videojuegos, si se juegan, tanto como viviendo, mejor dicho, como las cosas, no solo en el arte, creo yo, se hacen es viviendo. Yo creo que más que uno ser un dibujante o ser un pintor o ser un videoartista o ser un performer o ser una cosa de esas, yo pensaría que en esta época uno es como un artista en general. Básicamente, la que manda es la obra. Es decir, últimamente, digamos, las cosas que yo hago son en un soporte de papel, pero muchas de las obras que yo hago tienen diferentes maneras de ser resueltas.